¡Suscríbete al canal! Así que me hizo precio Entonces, bueno, pues vamos a ver exactamente qué viene aquí Y bueno, pues vamos a abrir Y bueno, lo primero que viene es esto Esto creo que es un vestido ¡Ay, sí! ¡Vean! ¡Qué bonito! So, es este vestido Está bien bonito Creo que le falta ponerle una florecita aquí Porque veo que le falta como que la flor Pero está súper bonito, vean Trae como unas tiritas así Trae como un fondito Este está muy bonito Quién sabe si alguien lo habrá hecho o es de alguna muñeca Pero está súper, súper lindo Bueno, pues es ese Viene este Que es todo dorado Y al parecer le falta la cosa para amarrarlo de aquí Entonces le hicieron un nudo, pero bueno O ya sé que se lo ponga así O si consigo un velcro, se lo puedo poner Creo que tengo velcro, de hecho Entonces, pues para que cierre de aquí Como debe de ser Pero por lo pronto, bueno Alguien lo estaba utilizando con un nudo Es ese Y viene este vestido Creo que es un vestido O podría ser una blusa No, creo que es un vestido Y bueno, este trae así como para sacar las mangas por acá Y pues es así como Como de arcoiris O de colores Y viene este Es así Este está muy bonito Vean Trae esta tela Este como de ¿Cómo se llama? Como torlazol Y luego trae un velito Con piquitos Así con puntitos De brillo Este está lindo Y este creo que no es de Barbie original Sin embargo me gusta muchísimo Les digo que no importa si es de Barbie o no A mí este Aunque me guste Esto que importa Y bueno, viene este Que es en Así como cuadradito Y tiene así como tela Como de mezclilla acá arriba Y disculpen si hay un ruido Pero andan trabajando Allí atrás En la parte de atrás de mi casa Creo que están construyendo un parque Y creo que es lo que se escucha Y bueno Viene este Un Un traje de baño De Malibu Barbie Dice Malibu Así brilloso Está padre Una falda Amarilla Como tipo de princesa Ah, este es de Chelsea Y sé que es de Chelsea Porque yo he querido comprar ese Y nunca la compré Vean Es un Un vestido de hamburguesa O traje de hamburguesa Este está súper lindo Qué padre Que me haya salido Sí Este yo lo Hace mucho que vi La hamburguesa La La Chelsea Así con esa ropita de hamburguesa Y así como que Ay, está bien bonito Y nunca la compré Y qué bueno Porque miren Ya me salió Porque ya tengo Chelsea Nada más quería la ropita Entonces bueno Viene también este Vean Ese trae como Muñitos acá Es así Un vestido Muy de noche Muy de gala O no A lo mejor no de noche Más bien como Como estilo de los De las princesas O de los años 20 No sé Me recuerda mucho Ese estilo Porque vean Tiene así como O de los 80 Porque trae todavía Esto como Puffy Es que realmente Me recuerda como Una novela que yo veía Que se llamaba ¿Cara un salvaje? Si coloco corazón salvaje Yo ni siquiera me acuerdo El nombre Porque hace tantísimos años Era yo una niña Me acuerdo que pasaba En esa novela Y me acuerdo Que usaban vestidos así Por eso me recuerda eso En fin Viene también Este Este si no lo recuerdo Si no lo recuerdo Es como de una Fashionista De las primeras Fashionistas O al menos Eso me recuerda Pero vean Está bonito Trae la parte de arriba En rosa Y luego trae Como unos cuadritos Blanco con negro Viene este Que es un traje de baño Muy ochentero Una faldita Esta está súper linda Vean eso Tiene como brillito Aquí Estira Y lo tiene Como puras bolitas Parece so cute Viene un Como un saco Y realmente Trae los botones Para cerrarlo Viene este Que es de la Barbie Western Ah vean Viene cinto También Este es de la Barbie Western No me acuerdo Como se llama Es como la Barbie Vaquera De los ochentas That is so cute Ese me gustó Y viene esta faldita Vean Viene Este es de Chelsea Definitivamente Este es de Chelsea Voy a poner los de Chelsea Aquí Y viene este Ah este es el de esa So va este Y luego va este Así Si no me equivoco Creo que va así Y luego ya con este Y luego con la falda Espero que venga la falda Pero si no Por lo menos viene eso O a lo mejor Tengo la falda Entre mis faldas Lo tengo que checar Y viene este De la Coca-Cola Ah eso está padre Vean Es un Como chalequito De la Coca-Cola That is so cute Viene Esta Que es un Un saquito Vean Esto está padre Y viene este gorrito Ah ese se vería Padrísimo con ese Es un Un gorrito Y luego imagínense Con ese se ve Muy bonito Un short Ah este está lindo Súper neón Ya saben que a mi me encanta La ropita así Para un Ken Creo que se ve súper lindo Un short Para una Barbie Este pantalón Creo que ese es Para un Ken Porque lo veo No sé Lo veo muy plano Creo que este podría ser Para un Ken Pero de esos Ken De antes De los flaquísimos O una Barbie Porque lo veo Muy delgadito A una Barbie tradicional No sé si le quedaría O a lo mejor sí Tendría que checar Pero lo veo Como muy Muy flaquito De aquí Muy flaquito De aquí No sé Está raro Y viene este Que Ay este Que bonito Vean Trae como puros brillitos Y trae una conchita Y trae el El cuello Y las mangas Así en este dorado Muy padre Qué lindo Viene este Que es como Para hacer deporte Podría ser A lo mejor Como para Para la Barbie Que anda En skateboard En En Como roller rides De hecho Me salieron Me salieron También Me salieron Unos patines Podría a lo mejor Ser de esa Barbie Porque me salieron Los patines Y me salió El casco Y creo que Le combinan a esto Podría ser Viene esta falda Como tipo vaquera Es como tipo vaquera Pero Creo que a esta Le quedaría linda Para guardarropa De mi Pocahontas Porque Es como el estilo De ella Viene esta Que es una Blusita O una camisita Esta la veo grande Esta podría quedarle Más bien a un Ken Y los Ken de antes Si usaban crop tops Entonces No veo por qué no Y viene esta Que es una Blusita así Esta creo que Le quedaría Padrísimo Con esta Del De la Coca-Cola Vean No sé si ese es el set Pero creo que Le quedaría Padrísimo con esta Viene un sombrerito Trae como puros detallitos Así como de mar Soles Caballitos de mar Conchas Barquitos It's cute A sun hat Viene un traje de baño Este Un pantalón Está bonito también Es como para el Tiempo de frío Porque es como Tirse pelo Una faldita Para Chelsea Está chiquita Ahí vean Viene este un gancho Y viene una Blusita A esa se le viene cayendo Pero bueno Yo como se lo puedo Reponer con mi Cricut ¿Qué es esto? Ay es un vestido Vean que bonito Ahí viene este Este creo que Es como de Me recuerda A la ropa de Jojo No sé si será de ella Pero Creo que Este le quedaría A mi Stacy No sé si será de Stacy De Jojo Pero igual Yo creo que se lo voy a Poner a Stacy Si es que le queda Cada vez se escucha Más ese ruido Disculpen Es que andan trabajando Les digo Ok Y bueno Ya casi terminamos Ah vean Este es usted Será Porque es que creo que Recuerdo a la Barbie De Coca-Cola Con esta ropa A lo mejor es de ella Es lo que estoy pensando Que a lo mejor es de Este set Es junto A lo mejor estoy mal No sé Déjenme saber Si piensan que sí Voy a ver igual Voy a checar en Google Pero creo que sí Y viene este short Ahí está bonito Vean Tiene brillo Y es así como floreado Viene esta Que es una blusita De esta Ahí vean Dice Genium Barbie De esta creo que tengo Si no me equivoco Tengo una gorrita Que le combina Entonces espero que sí Porque así ya tendría Un set Viene un pantaloncito De mezclilla Es este Ahí se salió algo acá Viene esta A lo mejor Podría ser De esta Los patines Si no de esto No sé Pero vean Este es así también Como para hacer ejercicio Y de hecho es del mismo tipo Vean Este es de acá arriba Nomás que es un poquito más largo Pero este está muy bonito también Este me gusta Porque tiene naranja aquí Viene esta Que es una falda Si Una faldita Very cute Como de princesa Viene esto Este es un vestido Este no es de Barbie Obviamente Este dice Oji Es como para una Art Generation Podría que darle como A muñeca de 18 pulgadas Como una American Girl A una Art Generation Viene este vestido Este creo que tenía uno Y creo que el que yo tengo Estaba dañado Entonces que padre Que me haya salido este Porque ahora se puede Reponer el otro Me encanta Vean La parte de abajo Son como puras flores O simulando flores Se trae un muñito Y es así sin mangas Es so cute Creo O creo No creo que el que yo tengo Es más un color Como bajito Como este Y este está bien bonito No sé Tengo que checar Y viene este Ay Este está bien padre Vean eso Muero por hacer Un desfile En ropa neón Ya saben que me encanta La ropa neón Y este Me encanta Me han traído como Como aquí abajo Como un este Como un velito Para hacer la esponjocita Así Está súper padre Viene esta It's so cute Dice Genuine Barbie Y bueno Es así Como de cebra Y tiene aquí Como un peluchito Y viene Otro traje de baño Que es este Como puras olas de mar Y por último Viene esta Que es de puras donas Very cute Y bueno Este ya fue Lo último de la bolsita Por 10 dólares Definitivamente Esta bolsita Valió completamente La pena Definitivamente Mi favorito En esta ocasión Es Ay que difícil Me encantó Este vestido No sé Está bien exagerado Yo sé Pero me gusta muchísimo Me encantó Esta ropita De la Coca-Cola Creo que está bien padre Y este short Me gustó mucho Este short Creo que está bien bonito Y este Este también está padre Pero sí Creo que el short Este está bien bonito Ese me gustó O la ropa de dona Ay no sé No sé No sé Este también está bien padre Y este está bien padre Pero creo que de todo 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 El vestido aquel Sí Una sola cosa Laurita Una sola cosa Sí el vestido aquel Definitivamente Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Gracias Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!